Hola que tal, yo soy JM Montaño y como están muchachos en el día de hoy yo encantado de poder estar otro video más contigo y más en esta ocasión que es esta sección que se llama reaccionando al cabello de y en esta ocasión voy a reaccionar al cabello de alguien que me han pedido muchísimo que es Timothée Chamolet, creo que algo así se llama su nombre porque como es francés la verdad el francés es moi, je ne comprends pas, je ne parle francés pero bueno, el chiste es que vamos a reaccionar a su cabello y su cabello no tiene idioma así que quédate conmigo hasta el final de este video para que sepas como ha sido la evolución de Timothée Chamolet en todo este tiempo desde que lo hemos conocido, desde que ha estado en la escena de Hollywood se podría decir, en películas y en series y así poder inspirarte tú un poco más y poder conocer si él se parece a tu tipo de rostro, a tu tipo de cabello y así tú sepas como llevar algunos de sus peinados y estilos así que quédate conmigo hasta el final de este video pero sin antes, no olvides muchachón, suscribirte a este canal porque me ayudas muchísimo, muchísimo así que por favor no te vayas sin suscribirte y ayudarme a mí picando el botón que dice la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que te voy a estar preparando y sin más que decir, comencemos con este video tenemos esta primera fotografía que es de Timothée cuando era un adolescente, un puberto esta fotografía es del 2013 y podemos ver que está con el cabello como cualquier adolescente como cualquier joven, cualquier puberto que todos hemos pasado de seguro por este estilo, este peinado que es un peinado de picos hacia arriba con un poco de gel o un poco de mousse podría ser si se ve algo natural cargadillo no se ve tan 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 cargado su peinado se ve muy natural para estar llevándolo de esa forma porque muchas personas al tener el cabello hacia arriba en picos le ponen mucho producto para peinar y él no él se ve que si tiene algo de producto se ve algo como por ahí te digo gel o mousse podría ser pero se ve muy natural creo que también le queda muy bien a su tipo de rostro más para la edad que él estaba teniendo en ese momento ser adolescente creo que es como les digo uno de los peinados que todo el mundo hemos experimentado se le ve bien, me gusta como se ve y además que resalta mucho la forma de su rostro lo que es la quijada, la mandíbula y todo esto se puede apreciar muchísimo más aunque era un adolescente en ese momento ya podíamos ir viendo esas facciones tan marcadas y definidas esta fotografía es del siguiente año es del año 2014 y podemos ver como lleva el mismo estilo por así decirlo hacia el cabello, hacia arriba un poco en forma de picos pero de una forma muchísimo, muchísimo más relajado ya no lo lleva tan cargado ni de producto y parece que ahora utilizo una secadora o algún producto como para darle un poco más de textura un poco más de movimiento se puede ver ahí más suave, más ligero que incluso si le pasaba el viento por ahí pues se podría despinar un poco pero por la forma en que está utilizando el producto para peinar quizás podría ser alguna cera sin brillo de apariencia natural podría ser lo que está utilizando en estos momentos porque se ve que sí tiene algún producto que lo ayuda a darle el movimiento y a una estructura pero que también no lo hace ver ni tan cargado y lo ayuda a que tenga un poco de volumen si podemos ver su cabello en este momento está más largo que la fotografía anterior y con un poco más de volumen en la parte superior creo que no me agrada tanto a mí en lo personal este peinado a mí en lo personal no me agrada tanto siento que me gusta mucho más el estilo que llevaba antes pero a mí en lo personal este peinado con tanto volumen hacia arriba y en picos principalmente creo que el detalle no es el volumen sino es cómo lo está llevando peinando como en picos si no me gusta pero bueno este es Timothy en el 2014 y ahora esta fotografía es de Timothy en el 2015 que podemos ver cómo tiene su cabello ahora sí mucho más largo se ve ahora una apariencia un poco húmeda e incluso pareciera que se acaba de quitar un casco de la cabeza como si se bajara de la moto se quitó el casco y el cabello se le ve así todo peinado hacia abajo no pienso que se vea mal creo que se le ve relativamente bien creo que estaba creando una evolución en todo este trayecto en todo este estilo de cabello que lo vimos pues muchísimo más adelante en la película de Call Me By Your Name pero creo que sí se le ve bien pero sinceramente quizás que no se le viera tan 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 aplastado creo que se le vería mejor como lo vimos después ahorita vamos a ver las siguientes fotografías pero bueno esta es una fotografía del 2015 cuando él tenía 19 años entonces pues ya estaba entrando en esta edad de la juventud ya no era tanto un adolescente sí seguía ahí en esa adolescencia pero aún seguía buscando y experimentando con su estilo y ahora sí esta fotografía es como muchos pudimos haber llegado a conocer a Timothy que es cuando hizo la película de Call Me By Your Name que ahora sí fue esta película exitosa que lo mandó al estrellato al Hollywood y que todo el mundo lo conociéramos y que todo el mundo empezáramos a hablar de él no solamente curiosamente en esta película no solamente se habló de lo bien de la actuación y del tema de lo que se trataba la película sino también hablamos muchísimo de su forma de peinado del cabello creo que fue algo que nos llamó muchísimo la atención o por lo menos a las personas que nos gusta y nos llama la atención el cabello como es mi caso me llamó mucho la atención la forma en la que él se estaba peinando cómo se le acomodaba el cabello aquí lo vemos con el cabello algo medianamente larguillo no tan 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 largo sino un poquito más largo que las fotos anteriores sus rizos se pueden empezar a apreciar un poco más se ve una apariencia mucho más natural una apariencia mucho más relajada parece que sí tiene algún producto para peinar pero no se ve tan sobrecargado como en algunas otras fotografías que vimos por ejemplo la primera donde se veía mucho más producto en esta ya sí se ve mucho más relajado la forma natural de sus rizos y vemos en esta otra fotografía pareciera de la misma época de la misma temporada donde estaba haciéndole promoción a la película de Call Me By Your Name y aquí podemos ver donde ya tiene el cabello un poco más largo pero también podemos ver cómo lo lleva como les digo una apariencia mucho más natural no lo lleva cargado de producto sí debe tener algún producto por ahí para peinar pero muy 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 ligero sus rizos se alcanzan a percibir muchísimo muchísimo más no se ve tan cargado el volumen está muy bien le alcanza a adornar por así decirlo todo lo que es su cabeza de una forma perfecta no se ve nada mal y creo que con la forma de sus rostros también se puede percibir muy bien y el cabello y sus rizos se ve increíble y aquí esta siguiente fotografía pues vemos como ya tiene el cabello mucho más largo que las fotografías anteriores ahora sí ya se puede ver un poco más del volumen se puede ver también que está muy delgadito y la cabeza pues se ve un poco más grande entonces quizás ahí yo lo único que le recomendaría es quitarle un poquito de volumen muy poco porque sí a veces cuando están las personas muy 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 delgadas como puede ser en el caso de él pues el tener una cabeza con mucho cabello con mucho volumen pues te hace ver raro te hace ver como que ahora sí que una cabezota y un cuerpecito pues se ve muy raro es como esos cuerpos cuando van al gimnasio y no hacen pierna pues se ven así como en triángulo invertido se podría decir o como conoce muchos cuerpos pueden decir eso pero aquí en este caso sí se ve una cabezota y un cuerpecito entonces lo único es quitarle un poco de volumen en caso de que tú seas alguien muy 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 delgado como él en esta fotografía pues rebaja el volumen un poco para que así no des esta apariencia de que estás con una cabezota y un cuerpecito y se puede ver como que medio raro esa apariencia pero de ahí en fuera creo que se le ve bien el cabello se lo están arreglando ahí al parecer también y la forma de sus rizos pues va a obtener una forma mucho más natural y se va apoderando cada vez más de su estilo y ahora sí esta siguiente fotografía lo vemos ya todo un galán ahora sí nos olvidamos de la apariencia de ese Timothy que era un adolescente que era como que esta imagen de niño dulce niño tierno que estaba experimentando sino que ahora ya es todo un galán un joven que va detrás de lo que quiere sabe lo que quiere ya va en el éxito en ascendencia tenemos este mismo peinado de cabello largo en la parte de arriba podemos ver como está peinado ligeramente hacia atrás y el resto de sus chinos los deja caer de forma natural en la parte de abajo podemos ver como se ven sus chinos incluso y nada más la parte de arriba es un ligero mira hacia atrás no se ve cargado de producto podría ser pomada eso sí puede ser porque la pomada suele ser una consistencia un poco más pesada pero no deja el cabello como tan seco ni tan húmedo si lo sabes manejar perfectamente y aplicas la cantidad requerida las pomadas pueden darte este efecto y tener control sobre tu cabello lo más importante entonces sospecho que podría ser una pomada lo que está peinando su cabello en estos momentos pero aún así pudo controlar todo el gran volumen como lo vimos en la fotografía anterior y ahora sí tener una imagen mucho más limpia donde se ve que le ha sabido meter muy muy buenos estilos a su cabello y que le queda muy bien y junto con ese traje que trae se ve increíble vean esta siguiente fotografía donde ya se ve el Timothy más joven ya más crecido incluso hasta el bigotito chocomileros lo empieza a notar ahí vemos cómo lleva su cabello de igual forma ya peinado hacia atrás pero suelto un poquito de los lados ya no lo lleva tan controlado como la fotografía anterior sino que ahora sí un poquito del medio se lo metió los dedos y controló ahí la parte del medio para darle un peinado un estilillo y la parte de atrás la lleva suelta pero bien controlada entonces podemos ver cómo incluso esto va adornando como les digo ya la parte de su rostro y su mandíbula su quijada se empieza a notar también y pues bueno ahora tenemos este peinado esta fotografía que para muchos muchos pues leyendo algunos artículos de frente a sus cortes de cabello y a sus estilos este peinado que es un peinado de casco podríamos decirlo un peinado como de honguito pues a muchos los sorprendió este cambio tan drástico porque como lo fuimos viendo en las fotografías anteriores y va teniendo un muy buen estilo en su cabello y va teniendo una muy buena imagen y va sabiendo utilizar adecuadamente los recursos que le estaba dando su cabello la forma de su cabello la forma de su rostro los productos a peinar y utilizar y en este momento nos sale con un estilo y un corte de cabello que sinceramente no le veo el que salvo que fuera para una película pero no creo que se vea tan bien claro el tipo de rostro se le ve muy bien pero para él para su imagen en general no creo que le beneficiara en absoluto si es un hombre muy atractivo es alguien guapo pero de ahí en fuera pues ni aún así podría experimentar con ese peinado y seguir viéndose bien creo que sí experimentaron ahí un poquito con los estilos mal pero sorprendentemente ese mismo día apareció con este peinado sí según los artículos que he estado leyendo investigando después ese mismo día aparece con este peinado y es como una versión mala de el Timothy que vimos en la fotografía anterior este es como el galán ahora sí que yo ya sé lo que quiero yo ya sé lo que tengo y podemos ver cómo su peinado se ve completamente diferente vemos también que ya tiene el cabello más corto a diferencia de las fotografías anteriores vemos cómo también lo lleva peinado y controlado de una forma similar a las anteriores cuando tenía el cabello largo pero ahora la diferencia es que tiene el cabello más corto sus chinos siguen estando en control pero se sigue viendo la forma natural de sus chinos no deshizo no utilizó secadora sino creo simplemente que utilizó sus dedos quizás si utilizaría secadora pero esa secadora con el difusor para que así pueda tener el control sobre sus rizos y no deshacerlos creo que eso fue lo que pudo haber utilizado en este caso para poder peinar su cabello pero muy importante no está deshaciendo sus rizos es algo que yo se los aconsejo muchísimos muchachones que tengan un estilo de rizo similar al de él o algún estilo de rizo donde ya esté muy bien formado puede ser cabello ondulado o cabello ya rizado no deshagan sus rizos no deshagan ese ondulado y utilícenlo a su favor muchos muchachones me dicen es que tengo el cabello rizado y no sé cómo peinarme hay muchas formas hay muchos estilos podemos darnos cuenta como Timothee va adaptando cada uno de estos peinados en favor a su cabello y no lucha en contra de sus rizos sino que los va sabiendo aprovechar los va sabiendo peinar correctamente para que así sea parte de tu imagen y para que así vaya adornando tus rizos también tu peinado tu estilo y no se vea simplemente como un montón de cabello que era rizado luego lo planchaste o luego utilizaste la secadora deshiciste el rizo y además de que en ese proceso los rizos se van lastimando y se van maltratando y después cuando quieres tener tu cabello suelto se ve muy muy dañado ya tu cabello entonces ¿cómo podemos tomar ejemplo de Timothee? utilizar todos tus rizos y utilizar todos los recursos que tengas a tu favor y saber cómo peinarlo y acomodarlo y que se te va bien en este caso ya vimos varios ejemplos de cómo él lo ha sabido hacer al transcurso de los años y ya en esta última fotografía bueno de las últimas fotografías podemos darnos cuenta cómo lleva el cabello peinado hacia atrás un poco y podemos seguir viendo la forma natural de sus rizos en esta fotografía por ejemplo se sigue viendo ahí creo que se ve bien quizás un poquito de que se le ve la cabeza grande pero de ahí en fuera todo bien quizás seguimos con esta parte de que quiere mantener sus rizos y la forma natural y ya esta siguiente fotografía es donde estamos viendo un peinado medio raro por así decirlo no sé cómo describir este peinado simplemente como que son sus rizos pero llevados todos hacia arriba pero de una forma muy redonda y está utilizando como que un producto que hace ver muy brilloso su cabello no sé será gel será qué producto será que lo hace ver tan controlado pero al mismo tiempo tan excesivo lo hace ver como una persona mala podemos ver su barbita de chivo que le está saliendo y su bigotito chocomilero también aquí en esta imagen me recuerda mucho a el estilo y peinado de un integrante de Jersey Shore que se llama J.D. Paul algo así se llama por aquí les voy a poner la imagen para que ustedes puedan comparar si se parece el estilo siento que es más o menos por donde está yendo él creo que J.D. Paul o aquel integrante de Jersey Shore también era de cabello rizado y pues también se peinaba como que hacia arriba creo que es una evolución y adaptación de ese mismo estilo no se le ve mal a Timothy pero pienso yo que sus mejores etapas fueron como los vimos cuando tenía el cabello pues largo o peinado hacia atrás y con los rizos que le estaban cayendo por aquí creo que han sido los mejores peinados y además de que en esos momentos resalta muchísimo más su mandíbula y las fracciones de su rosa y pues bueno muchachón eso es mi reacción mi estudio mi interpretación de todos los peinados que ha llevado Timothy Shalame la verdad que creo que es alguien que también ha experimentado mucho con su cabello mucho con sus estilos y la verdad que como les dije hace rato me gusta mucho cuando lleva el cabello largo creo que es lo principal de él y también en una fotografía creo que uno de los estilos que ha llevado hace unos tiempos atrás un año dos años quizás llevaba el cabello también medianamente largo y el partido del librito en el medio y creo que también ese es uno de los peinados que se le ve muy bien a Timothy como les digo el cabello rizado que él tiene y si tú lo tienes así lo puedes llevar muchísimo a favor y a ventaja contigo y no luchar contra la corriente de querer llevarlo lacio de querer llevarlo de diferente forma sino que adaptar esos peinados que tanto te gustan a un estilo similar al de tu cabello para que así puedas tenerlo muy bien como te digo él tiene el cabello rizado ha podido utilizar diferentes peinados desde el cabello del librito el cabello de helado el cabello peinado hacia atrás y siempre siempre sus rizos cayendo hacia acá como te das cuenta el cabello rizado tiene diferentes peinados y no siempre tienes que llevarlos sueltos y en alguna ocasión te quieres ver un poco más arreglado por supuesto que lo puedes hacer solamente sabiendo utilizar los productos adecuados creo que como te digo él ha sido gel mousse y pomada para que así él ha podido controlar muy bien su peinado y su cabello así que ya sabes consíguete en estos productos experimenta prueba con tu cabello no utilices tanto la secadora no utilices tanto la plancha puedes utilizar la secadora solamente con el difusor que es especialmente hecho para el cabello rizado entonces de ahí en fuera pues a experimentar a probar con qué estilos te pueden quedar a ti y adaptar estos estilos de timothy a tu cabello a tu personalidad y pues verte muy bien y conseguir todos los productos que te puedan servir para tu cabello pues ya sabes muchachos que si te gustó este video solamente dale like allá abajo en el botón que está en la manita hacia arriba me ayudas muchísimo si le das like y así vamos a hacer que este video llegue a más personas a más fans de timothy o más personas que quieran llevar y experimentar con el cabello de timothy algún peinado también no olvides suscribirte en este canal el botón rojo que está allá abajo suscríbete en este momento si a ti te gustan los peinados si te gustan el cuidarte la piel si te gustan las barbas y cómo llevarlas y cómo que te sale y se te vea mucho mejor suscríbete en este canal y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo video a ti te llegue hasta tu celular la notificación y no olvides seguirme en Instagram que es ahí donde estoy en constante contacto contigo y donde siempre también ahí les hago la consulta de qué otro video quieren que yo suba o qué otra persona a qué otro famoso quisieran ustedes que yo reaccionara en un próximo video ahí siempre se los estoy consultando entonces sígueme en este momento recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video good luck